Para mí, Kicks es una persona muy importante como persona y creo que es un representante muy importante dentro de Querétaro y por eso es que MES es muy satisfactorio poder tenerlos aquí en clase y poder compartir una clase con él. La sangre que brota, ahora ponte listo que ya tienes boca y no va a parar. Este maldito ritmo no me va a controlar, estoy harto de este ruido, acabo contigo y no me preguntes pues yo ya lo explico. Digo que escuches al cuarto, respeta la flor, mírame a los ojos, verás lo que soy. Si vengo de a rato, maltrato el sol, me descomprendes, yo soy el control. Me comprendes, me comprendes, yo soy el control. Me comprendes, me comprendes, yo soy el control. Me comprendes, me comprendes, me comprendes, yo soy el control. El momento se presta pa' que suba la marea, la nave va pa' arriba y no tiene correa que detenga la bola. La sangre que brota, ahora ponte listo que ya tienes boca y no va a parar. Este maldito ritmo no me va a controlar, estoy harto de este ruido, acabo contigo. Y no me preguntes pues yo ya lo explico. Digo que escuches al cuarto, respeta la flor, mírame a los ojos, verás lo que soy. Si vengo de a rato, maltrato el sol, me descomprendes, yo soy el control. Me comprendes, me comprendes, me comprendes, yo soy el control. Me comprendes, me comprendes, me comprendes, me comprendes, yo soy el control. El momento se presta pa' que suba la marea, la nave va pa' arriba y no tiene correa que detenga la bola. La sangre que brota, ahora ponte listo que ya tienes boca y no va a parar. Este maldito ritmo no me va a controlar, estoy harto de este ruido, acabo contigo. Y no me preguntes pues yo ya lo explico. Digo que escuches al cuarto, respeta la flor, mírame a los ojos, verás lo que soy. Si vengo de a rato, maltrato el sol, me descomprendes, yo soy el control. Me comprendes, me comprendes, me comprendes, me comprendes, me comprendes, yo soy el control. Mírame a los ojos, verás lo que soy, me comprendes, me comprendes, me comprendes, yo soy el control.